se llama dale y hoy voy a hacer una receta con él para esta receta necesitaremos también un poco de chorizo unas almendras tres dientes de ajo aceite de oliva virgen extra y el zumo de medio limón antes que la vemos previamente el cale con un poco de agua le damos un agua y lo lavamos el primer paso sería en una sartén tipo guó ponemos aceite y lo calentamos previamente una vez que tenemos el aceite bien caliente echamos los tres dientes de ajo yo lo que suele hacer es machacarlos un poco antes para que se abran y vaya cogiendo sabor el aceite dejamos que se dolen unos segundillos ya empiezan a estar rodados bajamos un poquitillo de fuego y echamos nuestro chorizo el cual iremos dando vueltas con un cucharón para que se vaya haciendo el chorizo ya está rodadillo vamos a echar nuestras almendras yo he usado almendras peladas sin sal ni nada para que así se vayan también tostando un poco y tomando el sabor del chorizo y del agua por supuesto no os olvidéis de echarle una pizquilla de sal cuando las almendras ya se van tostadas metemos el añadimos el cale a nuestra olla de boca aquí lo tenéis esta verdura tan especial que lo que hacemos es estar frita y la echamos en el coco no temáis por mí porque al estar un poco mojada de lavarla pues por eso hice este ruido entonces lo que hacemos ahora integramos con las almendras y con el chorizo que se vaya cogiendo sabor y lo que voy a hacer va a ser taparla para que se vaya haciendo con su propio vapor y la dejamos tapada y vamos viéndola cada tres cuatro minutos le vamos dando una vuelta la recomendación que os quiero dar es que el cale es mejor hacerlo sin agua es decir no cocerlo porque pierde menos vitaminas el cale es muy rico en cálcio y en hierro y por eso yo en este caso no le he metido agua es decir lo voy a hacer con su propia agua simplemente no voy a darle más vuelta nuestro cale ya va quedándose más chiquitillo le vamos a echar un chorrito de limón tal que así bueno y tras simplemente unos 30 minutos aproximadamente como podéis ver ya está hecho qué buena pinta os parece y aquí tenéis el resultado cale con chorizo y almendras y ajo y un chorrito de limón así que nada voy a disfrutarlo y si os decidís hacer la receta espero que os guste adiós y que se acaba la receta no hago el final del vídeo y tal y ya sabéis que como todos mis vídeos el final quiero recomendaros un canal en este caso os quiero recomendar un canal de una vieja conocida que es una cocinera que se llama chari serrano una cordobesa que tiene un canal de cocina y un blog también pero bueno principalmente quiero recomendar su canal de youtube que aquí lo dejaré en el final de pantalla y que os paséis por ahí que la veáis tiene unas recetas buenísimas y como este vídeo es una receta pues me gustaría en cada receta que suba recomendar un canal de cocina por otro lado también deciros que todavía ha sido activo el sorteo tengo 32 likes todavía quedan unos 68 likes para que empiece para que lo active vamos así que no os olvidáis ir al vídeo que lo dejo por aquí también en las tarjetas y ya sabéis le dais like me seguís y podéis participar en el sorteo diciendo de qué país sois simplemente eso chicos que os quiero mucho que si os ha gustado esta receta y que hay más recetas lo dejéis en los comentarios darle like compartirlo y adiós hasta el próximo vídeo